¡Hola! ¿Qué tal amigos? Les saluda su amiga Laura Patlán y es un gusto estar con ustedes como cada viernes aquí en su programa El Estudio de Laura Patlán y bueno estamos bien bien contentos porque pues bueno ya entramos ayer entro a las 9.14 horario de México no hay 15 por ahí lo que es el equinoccio de otoño así que bueno pues estamos ya en una nueva etapa en una nueva energía en una nueva frecuencia astrológica para lo que es América del Norte para todos nuestros amigos que viven en el sur de Latinoamérica pues obviamente está el equinoccio de primavera sí entonces ahí ellos estuvieron viviendo el invierno están saliendo de pues toda esa parte de frío de toda esa parte en donde los días pues eran más este más más oscuros no había tanto sol y bueno ahorita pues ya ellos está llegando lo que es la primavera y para nosotros los que vivimos en América del Norte acá en México pues bueno estamos saliendo del verano y bueno ahorita ya es este tiempo de otoño para nosotros así que bueno independientemente que estemos viviendo otoño o que estemos viviendo primavera lo importante es que estamos iniciando pues esta etapa energética esta nueva estación y eso pues bueno trae muchas cosas muy interesantes que ahorita lo vamos a platicar pues con nuestro amigo aquí colaborador Alfonso Lozano que es nuestro amigo numerólogo y astrólogo para la gente que nos sintoniza por primera vez un saludito yo sé que hay mucha gente que en esta semana conocí amigos nuevos gente nueva que bueno están bien al pendiente saludos a mis amiguitos que los quiero mucho porque la verdad hice una energía muy padre con mis amiguitos de Aikido para todos ellos pues bueno este gracias por estar sintonizándonos y bueno aquí Alfonso cómo estás platícame cómo te sientes con este equinoccio bien bien encantado de estar aquí este pues bien fíjate me sentó muy bien te cayó sí sí es un cambio energético muy así es muy este propio y talla de energías que ya que ya pasan de lo que es por los inicios que hubo en la primavera y luego ya que se sostiene sobre la etapa de lo que es la el verano y pues ahora ya en otoño es ya echarle ganas para empezar a pensar en concluir concluir exactamente un año porque oye se pasó rapidísimo este 2016 como lo hemos dicho para todas las personas que no nos han sintonizado así muy directamente bueno vamos a hacer un recuentito que recordamos como Alfonso que es numerólogo que estamos en un año 9 año 9 que es un año de finales de finales es un año de cerrar ciclos este para iniciar una nueva etapa y bueno ahorita se de alguna forma se une pues que estamos en una estación que también ya es pues no la última pero es una estación en donde es de inicios no y eso vamos a explicarlo un poquito porque venimos de saliendo del sol que salió en Virgo porque también la semana pasada entró el sol en Libra para todos mis amigos Libra para todos mis amigos de Aire como son nuestros amigos de Libra de Géminis y de Acuario que son los más beneficiados que en un ratito más prometí que iba a hablar mucho de Acuario porque me dijeron que ya había hablado mucho el año pasado este año que pasó de todos los tierres que por fin ya les tocaba a mis amigos a los de aire entonces vamos a hablar todo este año 2016 y 2017 de nuestros amigos de aire porque pues realmente son los protagonistas en este año no son los que van a tener que vivir muchas cosas muy interesantes y obvio a todas las personas que también son ascendente aire o que tengan la luna en un signo de aire o como decíamos en otro momento Alfonso recuérdales a nuestros amigos que el hecho de que no seamos no somos acuarianos por ejemplo tú no eres acuariano yo no soy acuariana ni somos Libras ni somos Géminis no somos de aire pero en nuestra circunferencia en nuestra carta astral tenemos un cachito tenemos un 12% de acuario un 12% de Libra y un 12% de Géminis dividiendo ahí en 12 dividiendo el pastel como quien dice el cuerpo humano en 12 porque así está dividido lo que es en la carta astrológica se divide en 12 los 12 signos del zodíaco es un dociavo entonces quiere decir que yo que soy Leo y tú que eres Tauro tienes un cachito un dociavo de Leo y tú tienes un dociavo de Tauro o sea y también tenemos un dociavo de mi compañero Libra que está aquí y también tú tienes tu dociavo de Libra de Libra que por ahí anda en alguna parte en algún área de tu vida tú te comportas como un Libra y como un Leo pero a la primera vista como tú eres ascendente cáncer para que tus amigos entiendan qué es esto del ascendente de qué se trata cuando te conoce una persona por primera vez se lleva la impresión porque eres cáncer cáncer sí porque es la imagen que yo proyecto sí así como que te ves pachoncito tiernito sí así medio llenito medio lunar lunar hay carácter agradable este carácter bonachón porque así son bueno pero después los que te conocemos en realidad ah carácter ya ya lo que te conocemos en esencia sale tu Tauro sale mi Tauro sale tu Tauro perseverante sale tu Tauro financiero el Tauro como dicen constante no terquito el constante terquito bueno un poquito terquito pero terquito como dices tú trabajado evolucionado encauzado encauzado ya un Tauro evolucionado no un Tauro común y corriente exactamente no un Tauro ya tan instintivo no ya no exactamente ya dejó de los instintos y ahora se va más hacia lo superior hacia la mente superior una octava superior ok y entonces en algún área de por ejemplo en el caso que vamos a hablar de los Libra porque sabemos que este es un año muy importante para los signos de Libra y para los signos de aire como son Géminis y Acuario porque recordemos que entró la semana pasada Júpiter en Libra que sucede cada 12 años entonces pues ahorita los Libra deben de andar de fiesta todo este año deben de estar contentos felices porque tendrán un excelente año y fíjate que yo tengo bien activada la parte de Libra porque siempre tiendo a a equilibrar tiendo a a ser diplomático a tratar de no herir de equilibrar de que si dos están peleando tratar de poner pero es que tú tienes a Libra en la casa 6 perdón no tú tienes a Cáncer en el Ascendente tienes a Capricornio en la 7 en la Ascendente entonces tienes Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo Libra ¿en dónde tienes a Libra? ¿en qué casa? a ver sacala saca tu casa yo Libra la tengo en la casa 10 el tuyo saca el tuyo no sacas el del día por ejemplo yo tengo a Libra en la casa 11 en el mundo de las asociaciones de los grupos entonces yo en los grupos actúo mucho como un Libra ¿no? en esa doceava parte está en el bajo cielo ¿pero en qué casa es? Libra ¿entre la 4? es la 4 ok entonces en la casa o sea tú en tu casa en tu familia en tu ciudad porque la casa 4 también rige tu ciudad el lugar donde naciste siempre trato de en todas mis actividades siempre trato de en relaciones pues de equilibrar siempre trato de que la gente se llegue a un equilibrio así es no soy así tan tan este extremoso tan extremoso no eres como un escorpión de extremos o todo o nada no eres equilibrado ok bueno entonces para todos nuestros amigos de Libra les recordamos vamos a estar recordándonos como estuvimos con nuestros amigos de Virgo ¿no? todo el año pasado 2015-2016 estuvimos recordándoles que era un año pues fantástico espectacular maravilloso Júpiter el Dios en la energía luminosa del éxito de las oportunidades desde el optimismo de alegría visitaban a los Virgo y bueno la semana pasada está visitando ya a los Libra y por ende les beneficia mucho a nuestros amigos de Géminis que a nuestros amigos de Géminis fíjate que les está ayudando mucho porque con este Saturnito que estaba en Sagitario que los había estado maltratando un poquito bueno no maltratando los había estado poniendo a la línea en forma los estaba poniendo ciertas pruebitas pues bueno ya que entre Júpiter en Libra pues ayuda a que ya no se sienta tan fuerte a que ya tenemos un aliado como Júpiter que nos va a ayudar a que la vida no se vuelva tan pesada ni tan tediosa ni tan oscura porque ya recordemos que Saturno es el planeta un poquito como del humor negro entonces es ese planeta que como que te hace la vida un poquito difícil nomás un poquito te ayuda a ser responsable a responsabilizar es como es como le digo es como ese maestro que te toca en la facultad de la universidad en la escuela que es bien que uno nomás lo ve y dice ya apareció ese maestro pero que a la larga cuando pasan los años cuando pasa el tiempo te das cuenta que te hizo mucho bien pero hasta que después de los años te hizo crecer ya hasta que maduraste hasta que creciste te diste cuenta que era bueno que tuvieras esa disciplina que era bueno que tuvieras ahí ese marcaje personal que te trae Saturno y que no te deja hasta que no aprendes la lección entonces bueno nuestros amigos de Géminis se ven favorecidos y nuestros amigos de Acuario pero también nuestros amigos de Fuego como son nuestros amigos de Leo Aries un poquito Aries porque Aries está en oposición a Júpiter en Libra y para nuestros amigos también de Sagitario Alfonso veníamos de un tiempo de estar en Libra del Sol en Virgo y el Sol en Virgo nos hacía muy planeadores nos hacía muy analíticos como nos va a hacer ahora el Sol en Libra como andamos con este Sol en Libra pues el Sol en Libra ahora nos va a ayudar a ser más equilibrados a buscar todas las herramientas vamos a tener más capacidad más habilidad de poder sostener y poder buscar buenas relaciones nos vamos a preocupar más por eso por una buena relación por un buen trato una amigabilidad vamos a pensar vamos a pensar en el otro ya no vamos a pensar exactamente vamos a pensar más que en el yo más que pensar en el nosotros es yo creo que el primer signo que empieza con el nosotros así es todos los demás desde Aries hasta Virgo pues era yo esto yo lo otro y ahora sí es nosotros yo quiero yo deseo yo siento yo eran como muy egocéntrica la cosa y aquí ya es nosotros y es la primera parte que nos ayuda a sintonizarnos con el otro por otra persona y ahí es donde ahí donde se experimenta la empatía donde podemos ser más diplomáticos vamos a atender más a sociabilizar y también en el otro pues nos espejeamos o no porque estar en el yo en el yo no me doy cuenta no me doy cuenta para trabajar todas mis mis pues mis áreas que aún no ha aprendido y entonces cuando me centro en el otro en el afuera ya no estoy al pendiente de mis deseos de mis de mis pensamientos de mis sentimientos sino que siento pregunto al otro qué pasa qué sucede me doy cuenta y bueno el otro es el reflejo de una parte inconsciente de mí por eso lo bueno de que en la carta natal exista esa configuración de que tenemos como disto un doceavo de cada signo y que a veces pues sí podemos ir experimentando y reflejando muchas cosas de los diferentes signos no nada más uno solo sí luego que luego me dicen ay es que me caen bien gordos los escorpión laura porque son así y luego no los aries son bien mandones no es que déjame decirte que los cánceres son bien chantajistas y manipuladores no es que fíjate que los leos son bien egocentristas no es que los virgos son bien criticones los sagitarios bien directos los chapricornios y yo ya me salí lo bueno ya no hablaste de tabro lo bueno no voy para todos para todos tengo y los capricornios porque son tan estructurados y tan tan que 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 va a decir la gente y esquemáticos y no se salen no rompen los esquemas bueno y los pises que bueno que por todos se sienten no puedes decir nada porque ya está la lagrimita remi ya están con la ay me eriste y se sintieron ofendidos e indignados no y los tauro ay 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 a ver terquitos pues son terquitos ya ves como son de tercos no que ahí está posesivones y un poquito posesivo y que les encantan los dineros y nomás están pensando en los dineros por eso somos signos que tenemos que ver con los banqueros sí o sea el sentimiento no importa o sea el dinero no es todo en la vida Laura pero el tauro nomás está pensando en cómo me quiere sacar el dinero bueno y los géminis sí que son duales que también que parece que estás con uno y luego estás con otro pero te dan el sentido de la flexibilidad de la parte como dicen mutable de que no nomás estar en un solo lado sino también tener diferentes la variabilidad oye y el libra que no se decide que primero quiere una cosa y luego siempre otra y se queda en la eterna indecisión y me falta uno que se llama acuario sí eso es lo que hice ah ese es el signo muy controvertido dicen el acuario el acuario que es un loco bueno loco por la locura que tiene excéntrico extrafalario este se quejan de todos los signos entonces le digo mira tú tienes una parte de eso una parte de esa indecisión que ves en libra una parte de esa excentricidad que ves en acuario es más esa originalidad o ese yo yo hablo de acuario y me sitúo con Alejandra Guzmán porque Alejandra Guzmán es toda una acuariana digo a veces ese octavo de acuario que tenemos en nuestro interior y que lo vemos afuera en un acuario totalmente al 100% nos invita a sacar esa excentricidad a sacar esa originalidad a hacer un poquito de locura ¿no? porque dice Alejandro Jodorowsky que tu locura te cura así es entonces a veces hay que ser un poquito locos y salir de los esquemas obviamente no en el 100% como lo haría un acuario pero si de repente